Y como les comentaba, vamos a tener ya nueva serie, vamos a tener ahora esta serie de The Last of Us que yo no jugué en su momento, yo no la conozco, o sea obviamente conozco la historia pero porque vi la serie y la serie me encantó y pues tengo muchas ganas tengo muchas ganas de jugarlo, déjenme nomás, voy a compartir el stream por ahí para ver si se conecta más gente, para ver el inicio de la serie les comentaba que esta serie la vamos a tener los días martes y sábado y el jueves vamos a tener, pero otro juego, otro videojuego, vamos a tener el Crash Bandicoot porque al Bandicoot cuentes generos son muy diferentes, también me dio mucha nostalgia ver por ahí el Crash y dije no, ¿sabes qué? Sí, sí también lo voy a jugar, entonces vamos a tener estos dos juegos también el Crash va a tener una sesión el sábado, entonces van a estar ahí compartiendo el día sábado pero pues espero que les guste, yo la verdad del juego no tengo idea sí he visto partes obviamente, fragmentos y también un poquito de la jugabilidad pero más de ahí no he visto, entonces vamos a ver qué tal nos va vamos a ver qué nos parece y obviamente muchos amigos me dijeron novatos, si te gustó la serie del juego lo vas a amar entonces pues ya voy un poquito ahí medio de que no, pues sí me va a gustar entonces espérenme porque al parecer no puedo escribir y hablar al mismo tiempo entonces la verdad también por ejemplo yo no sé yo no sé yo no sé qué tal de qué tal de largos están los capítulos yo no sé qué tal, si está muy complicado, si está muy difícil de una vez les aviso como lo mismo lo comenté con el de Resident Evil yo voy a me encantan las historias eso es por a lo que voy no soy un experto en videojuegos no soy un experto en la jugabilidad no soy tan habilidoso entonces pero las historias sí me gustan mucho soy un amante de las historias ya sea en películas, en libros si yo les mostraré aquí tengo mi librería a un lado las amo, entonces eso es lo que más me gusta y los videojuegos me han sorprendido porque últimamente han tenido historias muy buenas y una de ellas es esta entonces los 200 premios que se ganó lo confirman entonces quiero jugarlo, quiero verlo entonces ese es el el principio de esto que pueda yo jugarlos y ver de esas historias y pues ver qué tal nos va entonces esperemos que nos vaya bien y literal vamos a iniciar porque aquí no sé nada vamos a iniciar es la primera pantalla del juego vamos a ver qué tal nos va options juego no amigos fácil ya les dije yo voy por la historia subtítulos sí porque de repente no me alcanzo a escuchar bien o ver todo entonces siempre es bueno tener ahí los subtítulos fijar puntería no ya lo veréis si lo cambia no ese sí yo creo que ahí pues todo está a tope está bien salida vamos pues aquí y digamos pues está bien pues sí ah es que este traía los dos de hecho sí la historia principal ok bueno bien 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 y bien bien y bien Tommy, yo... Tommy, escúchame Es el contratante Es el contratante, ¿de acuerdo? No puedo perder este trabajo Sí, sí, entiendo Hablemos de esto en la mañana, ¿de acuerdo? Hablaremos de esto en la mañana Bien, buenas noches Muévete Día divertido, ¿eh? ¿Qué haces levantada? Es tarde Rayos, ¿qué es? Es la hora de dormir Pero aún es hoy No, cariño, por favor, no ahora No tengo energía para esto Ten ¿Qué es esto? Tu cumpleaños Te quejabas de que tu reloj estaba roto Entonces, pensé que... ¿Te gusta? Cariño Esto es lindo, pero... Creo que está trabado ¿Qué? No, no, no ¿De dónde sacaste el dinero? Drogas Vendo drogas duras Oh, bien ¿Puedes ayudar a pagar la hipoteca? Eso quisiera Obviamente, pues aquí nos spoileamos ya mucho al ver la serie No sé si vieron ustedes la serie o no Pero... Ya voy bien anticipado de lo que voy a llorar en este juego Buenas noches, pequeña ¿Hola? Sara, cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá ¿Tío Tommy? ¿Qué hora es? Necesito hablar con tu papá ahora ¿Hay algo? ¿Tío Tommy? Ah, ya empezó tal cual, directo Ay, ¿a poco voy a iniciar con Sara? ¿Qué fue todo eso? Ah, sí, voy a iniciar con Sara Siempre me da un estrellas espejos en los videojuegos Ah, maldición Olvide darle esto Ah, qué cosito You're not the fossil yet Happy birthday No sé qué es de películas que me gustan Sin embargo, de alguna manera te las ingenias Para ser el mejor papá cada año ¿Cómo lo haces? Feliz cumpleaños, papi Te amo Con amor, Sara Ay, no Sara ¿Qué le van al... A la Argentina? Ok, qué raro giró El teléfono está muerto Supusimos Pues vámonos ¿Papá? Y si hospitales en el área alcanzan el máximo de internados Aumenta 300% de vida de infección misteriosa La FDA Expone la lista de cultivos contaminados Se anticipa retiros masivos Policía Una mujer enloquecida mató a su esposo Y a tres personas más Ok ¿Qué se oye? ¿Algo se oye? Papi ¿Estás aquí? ¿Estás conectado de alguna manera a la epidemia a nivel nacional? Recibimos informes que demuestran que las víctimas de la infección muestran un aumento de agresividad Debemos sacar a todos de aquí ahora Hay una fuga de gas Como pueden ver, hay una promoción aquí detrás ¡Sáigale aquí ahora! ¿Qué fue eso? Sara Está bien aquí en corto ¿Papá? ¿Dónde estás, yo? Aquí ya no ocupo nada más ¿Qué sucede? Ahí está su teléfono Mucho llamadas perdidas ¿Dónde demonios estás? Llámame En camino Dice Llegaré tarde a casa esta noche y pide comida Te veo en la mañana ¿Dónde está? A la bestia Allí estás Sara ¿Estás bien? Sí ¿Ha entrado alguien? No ¿Quién trataría de entrar? No te acerques a las puertas Quédate ahí atrás Papá, me estás asustando ¿Qué sucede? Son los Cooper Algo no está bien Creo que pueden ir fallar ¿Enfermos cómo? A la vista ¿Papá? Cariño, ven aquí Ven aquí ¿Jimmy? Está bien ¿Jimmy, quédate? ¡Jimmy, te lo advierto! ¡Los mío! ¡No! Vete ¡Vete! Por Dios Le disparaste Lo vi esta mañana Escúchame Algo muy malo sucede Debemos salir de aquí ¿Me entiendes? Sí Tommy, vamos ¡Vamos! ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea ¡Oh, Dios, cariño! ¡Mientras estás lleno de sangre! No es mía Solo salgamos aquí Dicen que la mitad de la ciudad enloqueció ¿Podemos irnos, por favor? Una clase de parásito o algo así ¿Vas a decirme qué sucedió? Después Ahí, Sara ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien ¿Podemos oír que hay en la radio? Sí, seguro Gracias Sin teléfono celular Sin radio Sí, íbamos muy bien El reportero no paraba de hablar ¿Dijeron hacia dónde ir? Dijo El ejército bloquea la autopista No hay forma de llegar a Travis County No significa que hay que largarse Toma la 61 Allí vamos Austin ¿Dijeron cuántos están muertos? Probablemente muchos Encontré a una familia Todos arruinados Toma Sí Lo siento Por Dios, ¿cómo pasó esto? No tenía ni idea Ay, era por el otro lado Al principio decían que era solo la zona sur Ahora mencionan la costa este La costa oeste La viste Dios santo La granja de Luis Espero que ese maldito haya salido Seguro que sí ¿Estamos enfermos? No No, claro que no ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad Estamos bien ¿Jimmy no trabajaba en la ciudad? Así es, trabajaba en la ciudad Estamos bien Confía en mí Bien Veamos qué necesitan ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo Tienen un niño, Joe Nosotros también Pero tenemos espacio Sigue conduciendo, Tommy ¡Meterse! No has visto lo que yo vi Alguien más pasará por aquí Deberíamos haberlos ayudado Esto es malo Todo el mundo tuvo la misma maldita idea Bien, podemos volver atrás y Hey amigo, ¿qué pasa? Sí Dios, da la vuelta Ay Dios, no quiero Tommy ¡Tommy! ¡Dios! ¡A la vista! ¿Qué diablos sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi ¡Demonios! ¡Gira aquí! ¡Gira aquí! Vamos gente, muévanse ¿De qué están huyendo? ¡Sácalos de aquí! ¡Eso trato! ¡Aaah! ¡No! ¡Papi, no, no te detengas! ¡No podemos quedarnos aquí, Tommy! ¡Alicio, no puedo atravesarnos, Tommy! ¡Dios, entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí, allí, allí! ¡Aguanta! ¡Ve! ¡Cuidado! ¡A la vista! ¿Papi? ¡Hey! ¡Hey! Atrás, cariño, atrás Mira, estoy bueno ¡Papi, no, 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 no! Estoy aquí, cielo, estoy aquí ¡Dame la mano! ¿Qué pasa? Me duele la pierna ¿Me duele mucho? Bastante Tendremos que correr Manténnos a salvo ¡Vamos, cielo! ¡Sujétate fuerte! ¡Está muerto! ¡Soy parado, hombre! ¡Cuidado! Solo mantén los ojos cerrados, cielo ¡Sigue corriendo! ¡Está justo allí! ¡No mires, Sara! ¡Solo mira la mitad! ¡Por allí! ¡Qué miedo que la gente te estorbe! O sea, literalmente te estorbe para correr. ¡Mira! ¡Retrocede! ¡Son demasiados! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Vamos! ¡Ah, la viste, no! ¡Está muerto! ¡Maldita sea! ¡Entran por el vallado! ¡Adelante! ¡Busca una salida! ¡Vamos! ¡Jol! ¡Muévete! ¡Ve a la autopista! ¡Ve! ¡Tú tienes a Sara! ¡Tú veré más rápido! ¡Tía Tommy! ¡Te veré allí! ¡Rápido! ¡No te pases de lanza! ¿Dónde está la autopista tú? ¡Ah, por aquí! ¡Ya casi llegamos! ¡Vete por el terreno más! ¡Escabroso! ¡Complicado! ¡A la viste! ¡No! ¡A la viste! ¡Está bien, cielo! ¡Estamos a salvo! ¡Ey! ¡Necesitamos ayuda, por favor! ¡Es mi hija! ¡Creo que su pierna está rota! ¡Alto ahí! ¡Bien! ¡No estamos enfermos! Hay un par de civiles en el perímetro exterior Solicito instrucciones Papi, ¿qué sucederá con el tío Tommy? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña Pero... Sí, señor Escucha, amigo, la hemos pasado mal Solo necesitamos... ¡Oh, mierda! ¡Por favor, no! ¡Oh, no! ¡Sara! ¡No! ¡Mueve las manos, cielo! ¡Lo sé, cariño! ¡Lo sé! ¡Dios! Escúchame, sé que duele, cariño Estarás bien, cielo Quédate conmigo Bien, te levantaré La verdad, aunque... Aunque ves la serie... Vamos, cielo, por favor Lo sé, cariño Lo sé Sara No te pases Cariño No me hagas esto, cielo No me hagas esto, pequeña Vamos No 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 No, por favor Dios Por favor Por favor Por favor No lo hagas No, Dios Submage Qué prólogo ¿Qué prólogo, güey? Literal O sea, de esos De esos que dices El número de muertes confirmadas ha superado las doscientas El gobernador ha declarado un estado de emergencia El día cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles El pánico se expandió por todo el mundo Luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud Que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado Con los burócratas alejados del poder, por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial Todos los residentes deben reportarse a su zona de guardia Los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo Un grupo que se hace llamar las luciérnagas se ha adjudicado a los ataques Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras seis supuestas luciérnagas Aún pueden unirse a nosotros Recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad Busquen la luz, crean en las luciérnagas Summer 20 años después Su Un momento ¿Cómo estuvo tu mañana? ¿Un trago? No, no, no quiero Tengo noticias interesantes para ti ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End Teníamos que hacer una entrega Nosotros Teníamos que hacer una entrega Sí, bien Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas, ¿es así? El trato se concretó sin problemas Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero Mira, me las arreglé Dame eso ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos dos nadie No tiene importancia Lo importante Es que Robert los envió ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando Piensa que nos atrapará primero Ese hijo de perra es inteligente No No lo suficiente Sé dónde se esconde Por supuesto que sí El viejo depósito en el área 5 Pero no sé por cuánto tiempo Bien, estoy listo ahora Sí Ahora estaría bien El punto de control 3 sigue abierto Solo quedan unas horas antes del toque de queda Será mejor que nos apuremos Me dieron los papeles esta mañana Me seleccionaron para trabajos en el exterior Qué porquería Los soldados deberían encargarse en el exterior Me aseguraré de decírselos Fedra Fedra era como que la organización que controlaba todo O sea, como que la que ponía el orden Atención Los ciudadanos efectivos Cumplir con el total de la ciudad es obligatorio Mira eso La línea de raciones aún no se ha abierto No debe haber mucho otra vez Y las luciérnagas son como que este grupo Grupo radical, ¿no? Es como que no crean Fedra Parece que más personas están infectadas Eso significa que más personas tratan de escabullirse Tengo nuevos papeles No deberíamos tener ninguna interferencia por ahí Solo sigue así Dejen de ver Eso es ¿Qué vienen a hacer aquí? Me tomé el día libre Voy a visitar a un amigo Bien, pueden avanzar Gracias ¡Oh, mierda! ¡Ságan de aquí! ¡Vayan! ¡Ciérranla! ¡No cierranla! ¡Disparen los palitos! ¡Me están muriendo! ¡Miren! ¡Yo, vamos! ¡Los vamos de aquí! ¿Qué esperamos? ¡Vamos! ¡No, gracias! Parece que no hay moros en la casa Dice botiquín Cura tus heridas con un botiquín Usa un botiquín Toma tiempo Asegúrate de estar en un lugar resguardado Ok Entonces, si me está llevando la bestia O sea, y ya ando herido Necesito esconderme Y estar en un lugar tranquilo Equipa el botiquín Con las flechas de arriba Y mantén pulsado R2 Para comenzar a encintar Ok Van a cerrar todos los puntos de control Tendremos que rodear el exterior Fuera de la pared O podríamos dejar que Robert se vaya Lindo ¿Ves esa basura? Estuve allí ¿Qué tal está el túnel del este? Despejado Pase por ahí Sin patrullas ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert ¿Tú también? ¿Quién más lo está buscando? Ah, Marlene Ha estado haciendo preguntas Intentando encontrarlo Marlene ¿Qué quieren las luciérnagas con Robert? ¿Crees que me diría? Bueno, que le dijiste La verdad No tengo idea Dónde se oculta Buen tipo Ey, mantente lejos de los problemas Y los militares aparecerán pronto Sí, nos vemos Marlene está buscando a Robert ¿Qué crees sobre eso? No me gusta Mejor que lo encontremos antes Que las luciérnagas Aparte tiene un mecanismo para Somos nosotros Ey, amigos ¿Cómo están? Para ir como para atrás Las cosas están agitadas afuera ¿Cómo está todo aquí? No, estuvo tranquilo No son señales de militares Ni infectados Eso es lo que me gusta oír Joel, ayúdame con esto Cuídense allá afuera Dios, este lugar es horrible Deben ser más cuidadosos Con lo que arrojan aquí abajo Que se haga la luz Vamos por nuestro equipo Las mochilas aún están aquí No hay mucha munición Bueno, haz que cada tiro cuente Y voy a tener que cambiar la cámara Denme un segundo Porque luego No voy a poder ver nada R2 Bien, Texas Súbeme ¿Estás listo? Sí, señora Vamos Ve Entendido Ten cuidado ¿Cuándo no lo tengo? Es una pregunta con trampa Hacía tiempo que no estaba afuera Es como una cita Soy del tipo romántico ¿Tienes tus modos? Ok O sea, no sé si es como que ¿Dónde está la escalera? Que hagas puntos como Tiene que estar por aquí en algún lugar Para interactuar o algo así Acá está La tengo Bien, tráela Se tiene el desbloqueado Pulso para ver Mis escaleras y tablas Coloca la escalera contra la pared Para llegar a áreas más altas Si la escalera o la tabla es más alta que la cornisa Puedes tomarla y llevarla a otra área Ah, ok Las tablas se pueden colocar sobre los huecos Para permitir el acceso A áreas a las que no puedes llegar saltando Ah, ok, ok A la bestia ¿Cómo la dejo tú? Pues agarra la mente No sé cómo dejarla Damas primero Damas, debes estar pensando en alguien más Todo es relativo Por aquí Por aquí abajo ¿Crees que Robert aún tiene las armas? Por su bien Mejor que sí Mira, una vez que recuperemos la mercancía Será fácil descargarla Hablando de mercancía ¿Cuándo es el próximo video? Un momento Esporas A la bestia Ay, me acordaré de eso todo el juego ¿De dónde diablos vienen estas? El lugar estaba despejado Deben provenir de alguna parte Mantente alerta Allí está nuestro culpable El cuerpo no es tan viejo Mantén las orejas y los ojos abiertos Deberíamos poder pasar por aquí ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí El cielo raso se cae a pedazos Cuidado Por aquí Despacio Cuidado, cuidado Ayúdame Mi máscara se rompió No No dejen que me convierta Por favor ¿Qué quieres hacer? Mantén pulsado L2 Para apuntar Y luego Pulse R2 ¿Qué? Ni lo maté Vamos ¿Cómo agarró esto? ¿Cómo agarró esto? ¿Dónde? Quiero agarrar eso ¿Por qué no lo puedo agarrar? ¿Cómo le hago para agarrarlo? ¿Por qué no lo puedo agarrar? Ahí está Ahí está Yo estoy siguiendo a este chavo y no estoy viendo nada Te pasas de lanza Que te pongan tutoriales así tan intensos ¿Hemos repostudido? ¿Y me pa' dónde? La bestia La bestia Pues supongo que es por acá Dice Mantén pulsado el botón R1 Para Concentrar el oído de Joule R1 Ok Dice Acércate siglosamente a los infectados Y Pulsa 3 Digo 3 Triángulo ¿Nosan? Pero eso son 2 El Dios ¡No! 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 Se tarda un tiempo en cargar la pistola ¿Cómo cargo? Bien, esos son todos Esperemos Regresemos a la ciudad Espérate tú, ¿cómo cargo? Quiero saber cómo cargo Es la única bala que me queda No puede ser Sí, no hay que enseñar Vale 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 No se ve nada Ay no me acuerdo como apagar la linterna ¿Cómo apagar la linterna? Tutoriales No se como apagarla No me acuerdo Ah R3 Algo de aire fresco Eso es lo único que amo del exterior Realmente odio el olor de la ciudad ¿Por qué no le pides a Bill que te consiga algunos ambientadores? Ey si no estuvieran vencidos sería una buena idea ¿Por aquí? Entendido A la biste A la biste A la biste Maldición Se cayó la tabla Sé bueno quieres Yo me encargo ¿Y cómo quieres que me encargue? ¿Dónde me salga uno bañada aquí? Aquí Dámela Es un poco pesada Creo que podré manejarlo Bien Bien Mueve tu trasero aquí Vamos Mandona Mandona hoy Asegurémonos de que no haya ningún soldado cerca Despejado Vamos Ciérrala Esta morra Va corriendo Seguro nos harán falta Sí Hey amiguito Que no haya moros en la costa Ni soldados ni los hombres de Robert ¿Está bien? Sabes que nos está esperando Bien Eso lo hará más interesante Listo Vamos Hey Tess Hey Tess Hey señorita ¿Cómo está hoy? Ahora no Terrence No, no, no Está bien Ahora no ¿Me oyes? Bien Puedo hacer eso No hay por qué enojarse por eso Lo tocas, lo compras ¿Qué es? ¿Se pasó un poco? Vamos Patea del trasero Patea del trasero ¿Eso le llevas un ladito de golpe? ¡Mierda! ¡Sí! ¡Hostia! Hey mejor bloquealo Destruyelo hombre ¿Cómo que le hizo? Por cima ¡Vamos! ¡Eso es lo que quiero! ¡Vamos! ¡Patea del trasero! ¡Dale una paliza! ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Golpea la cara! ¡Atrápalo! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Por arriba! ¿Quién es ese? Un dolor de cabeza No preguntes ¿A dónde voy tú? Busco a Robert ¿Pasó por aquí? Hace media hora Regresó al muelle Está allí ahora Look for the lights Aquí vamos Déjenos pasar Ustedes tienen que dar media vuelta Y regresar Si saben lo que nos conviene No tenemos asuntos con ustedes Solo queremos a Robert No queremos hacer esto Den la vuelta Y lárguense ahora No me iré a ninguna parte Sin Robert Perra Te partiré el cráneo A menos que te marches Y saques a este papanatas De aquí Papanatas Al diablo ¿Listo? Sí Entonces se agachó Detrás de objetos Para proteger De las formas de juego ¿Dónde están? ¡A la bestia, no hombre! ¡Chinguetas! Me quedó una bala Ten, cuidado de esa herida Gracias Bien hecho, Texas Tú también ¿Cómo diablos ¿Cómo diablos consigue A todos estos tipos? Si Robert es bueno en algo Eso es escribir cheques en blanco Pongamos fin a esto No mostrarían eso Es tú Mierda No iré por aquí Hey Súbeme Bien No iré por aquí Dame tu mano Dame este como fue con él Eso es Por aquí, Joel Más de los tipos Más de los tipos de Robert ¿Cómo sabes que están en camino? Dos de los nuestros murieron intentando matar a Tess Estoy seguro de que ella y Joel están en camino ahora mismo para capturar a Robert Dios No debimos aceptar este trabajo No es nuestra decisión Separemosnos y asegurémonos de que nadie esté por aquí ¿Cómo le hago? ¡Avanza! ¡Avanza! Que no se dé la vuelta ¿Por qué va a haberlo? Y se toma Toma de renes Agarra tu enemigo esprovenido Aturdido o caído para usarlo Como un escudo humano Después de atrapar a un enemigo humano Puedes moverlo con L Por un tiempo reducido Antes de que forcejee para liberarse Pulsa el botón cuadro Para lograr una muerte sigilosa Cuando estés oculto O una muerte agresiva En un combate abierto Ok Eh, tú, pero Tú deshazte de uno Yo me encargaré del otro ¿Cómo no te vio bañada? Un grupo de cinco civiles Todos esposados Bien, entonces me hace comer por acá Sí, escuché que es así por toda la ciudad Están tomando mi idiota Entra por acá Yo entro por acá Yo entro con el dios ¿No sé si? Ahora, a ver si lo puedo Sí, el idiota cree que salvará el mundo Ojalá tenga razón Esa es la forma de hacerlo Revisemos el área Ay, ¿a poco ya no puedo llevar más de seis balas? No te pases el lanza ¿Qué es esto? No 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 Cuando tocas pocas municiones Recuerda otra estrategia para sobrevivir Dice Haz un lanzamiento en arco con el Kainobi ¿Quién sabe? Nos juntaremos con nosotros Si se nos ocurrirá algo Bien Se meta No, me paqué Qué bestia ¿Por qué tarda tanto en disparar este? No, no, este Hombre, me quedó una bala ¿Tú no tienes? Él sí Está el otro vato Había otro vato Eran tres Y un toatez Ah, ya lo vi Hombre, soy pésimo con la puntería de esta cosa No, 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 no Rodenlo Rodenlo Es más Ah, la bestia 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 Ten Buena búsqueda Deberíamos haber traído a más gente Solo nos habían retrasado Sí, tienes razón Vamos El muelle está por aquí Hagámoslo Espérate tú Dice Una daga Una daga Es un arma de sigilo furtivo Que te permite eliminar enemigos más rápido Con menos Que al matarlos mediante un desangulamiento Cerca te sigilo de los enemigos Para detener detrás Pulsa el bloqueo en triángulo Y para agarrarlos Y luego vuelve a pulsar triángulo Para usar la daga Ok ¿Dónde te fuiste, Tess? Sí ¿Sigue por acá? No ¡Un to, Tess! Ah, ya vi Ahí voy A la bestia Allí está nuestro muchacho Ese confiado hijo de perra Terminemos con esto ¿Qué estás haciendo, Joel? Pensé que se había tirado así de que Combate o sigilo Ten en cuenta tus provisiones Elige Ok Pedimos a los contactos del sur Mierda No sé quién quiera para vendernos cosas Por eso hacemos estúpidos trabajos de protección Juanito Esperemos que la rata sea buena para eso ¿Y si lo es, luego qué? Créeme, estas son estas rata Seamos inteligentes con esto Son muchos ¿Estás loco? Salir afuera de la pared Quiero correr Quiero correr ¿Qué pasa es que nos vamos a ir uno por uno? ¡Chinguetas! Deja moverte Moverte No Sea la bestia Son muchos Hoy Hola bestia ¿Qué pasa es que nos vamos a ir uno por 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 No, el cuchillo te dura uno, literal, bye Vamos por allá acá Me gusta ver tu trabajo ¡Qué miedo! A la bestia, hay uno que trae una Y otro, vamos por acá Pero es que aquí yo siento que ya es obligatorio, ¿no? Porque A la bestia, sale el gato por acá ¡Hijo de perra! Gracias ¿Qué tienes, amigo? No sé cómo pelearte Esto es muerto ¡Este es lucio! No, 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 no Este es lucio este es no falta uno ¿Dónde están? ¡John! ¡Vamos a ver! ¡Enterado! ¡Chingo! ¿Cuándo se quitó? Ahí está, ya no hay municiones por ahí, se que hay, este pues no se como gala pero pues Es oficina, Robert debe haber entrado ahí, vamos La bestia No nos quedemos esperando aquí Retrocede, retrocede, maldición Solo queremos hablar, Robert No tenemos nada de que hablar ¡Suelta el arma! ¡Vete al diablo! ¡Está huyendo! ¡Robert! ¡Jole, por aquí! ¡Casi lo teníamos! ¡Vamos! ¡Para la bestia! ¿Por dónde? ¡Vamos! ¡Hola, Robert! ¿Ustedes? ¿Yo? ¿Sin resentimiento, cierto? ¡En absoluto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Te extrañamos! ¡Miren! ¡Miren! Lo que sea que les hayan dicho, no es cierto, sí Yo solo quiero que... ¡Las armas! ¿Quieres decirnos dónde están? ¡Sí! ¡Sí, seguro! Pero... Es complicado, ¿de acuerdo? Solamente escuchen esto ¡Tengo... ¡Ah! ¡La bestia! ¡Mierda! ¡Basta! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ah! Deja de lloriquear ¿Decías? Las he vendido Disculpa No tuve mucha elección, estaba en deuda Nos debes a nosotros Diría que apostaste al caballo equivocado Necesito más tiempo, solo... Denme una semana Sabes, quizás lo habría hecho si no hubieses intentado matarme ¡No fue así! ¿Quién tiene las armas? No lo sé Denme un par de días ¡Oh! ¡Maldición! ¿Quién tiene las armas? Las luciérnagas ¡Les debí a las luciérnagas! ¿Qué? Están casi todos muertos Podemos... Podemos... Podemos ir hasta allí Y acabar con todos Obtenemos las armas ¿Qué dicen? ¡Vamos! ¡Al diablo con las luciérnagas! ¡Vayamos por ellos! Esa es una estúpida idea ¡La bestia! ¡Late! Vamos a ir a recuperar la mercancía ¿Cómo? No lo sé Lo podremos explicar Bueno Joel Busquemos a las luciérnagas No tendrán que buscar muy lejos ¡Ah! Ahí está La reina luciérnaga ¿Por qué están aquí? Negocios No te ves muy bien ¿Dónde está Roberto? Lo necesitaba vivo Las armas que te entregó No eran de él para venderlas Las queremos de vuelta No funcionan así Por supuesto que no Pagué por esas armas Las quieren de vuelta Tendrán que ganárselas ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? No me interesan las malditas tarjetas Deben pasar algo fuera de la ciudad Si lo hacen Les devolveré las armas y algo más ¿Cómo sabemos que las tienes? Por lo que sé, los militares los han estado limpiando Tienes razón en eso Te mostraré las armas Hora de partir ¿Qué van a hacer? Quiero ver esas armas Síganme Ok Debemos salir de aquí Ahora Espera, 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 espera Yo creo que Es que yo no sé Cómo jala esto Ok Yo no sé cómo jala esto porque A ver, vamos a ver Si me voy al menú principal Quiero ver si yo al salir regreso aquí Sí, ¿no? Sí, ok, ok Eh, sí, eh, bueno Yo acá no hay corte de capítulos Como lo veníamos viendo en Resident Evil Entonces Aquí se va a quedar el capítulo del día de hoy ¿Por qué? Pues ya llevamos como un horicachito Y ahorita tengo un compromiso Entonces Vamos a dejarlo aquí Ya iniciamos Ya vimos como que el prólogo de la historia Y pues esta primera parte Que es como un poquito más lento Y más tutorial De cómo se mueve el juego y todo Tiene muchas instrucciones Pero Espero tratar de acordarme de todas Y que sí esto, que sí aquello Y la verdad Sí El rollo este de Oye, ¿sabes qué? Eh, que me vaya avisando Que me vaya recordando qué hacer Porque la verdad Yo no Todavía no tengo así como que la cabeza muy bien ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces Todavía Aparte me traen mucho los controles De Del otro juego, ¿no? Del Resident Y de hecho así Yo he desesperado esperando De que para disparar rápido Y acá, ¿no? Como que le dan ese cierto toque Como más realista de No, a ver No disparas tan rápido Y no le atinas a la primera Y tienes que apuntar bien O sea, entonces Es... Vamos viendo Vamos viendo Estuvo fuerte el inicio Está intenso Los tutoriales están súper intensos Y... Se ve que acá Pues obviamente Eh... A ver Hace 20 años mataron a tu hija Y es el perfecto inicio Para hacerte un villano Entonces No digo que Joel sea un villano Pero digamos que sus valores morales A como siempre estamos acostumbrados Pues no Son como que los más pulcros y limpios Entonces Así está Joel ahorita No sé cómo Eh... A ver Ya vimos cómo está El arco del personaje Respecto a la serie Pero no sé qué tanto varíe Respecto a... Al videojuego Y obviamente Hay cositas que ya vi yo Que cambiaron De la serie al videojuego Y todo Pero pues vamos a ver Qué tal nos sigue yendo En estos capítulos Entonces Como les he comentado Estos capítulos van a estar Saliendo cada martes Y sábado Compartido con Crash Bandicoot Que Crash sale el sábado El sábado sí Y el jueves Entonces el jueves Nos vemos para estrenar también El ojo de Crash Y... Eh... Pues aquí vamos a seguir Tándole y jugando un rato Espero que les guste Y cualquier cosa Ahí me lo dejan también En comentarios también Si estás viendo esto en YouTube Gracias por ver el video Y pues ya les comenté Cuáles son las fechas Y cuándo van a estar saliendo Trataré de ir Como más al corriente en YouTube De editar, subir, editar, subir, jugar y todo Pero denme paciencia Denme chance ahí Entonces Hasta ahí vamos Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Bye Bye